Estamos no dejando salir a ninguna clase de vehículos, acá estamos con mis compañeros, como les quiero presentar, de que no vamos a dejar ni ingresar, ni que salga ni que entre ninguna clase de vehículos, ni en moto, ni en carro, a partir de las cero horas queda todo paralizado. Con la notificación del primer caso de COVID-19 en el Cesar, exactamente en Bailupar, municipios del departamento decidieron bloquear las vías de acceso con el fin de impedir que el virus llegue a los territorios. Desde el sur hasta el norte, alcaldes utilizaron vallas y la fuerza pública para concientizar sobre la importancia de quedarse en casa, no desplazarse, acatar el aislamiento social obligatorio y prepararse para la cuarentena y ayudar a no ser propagador de esta enfermedad, que suma el cierre de esta edición de CNC Noticias Bailupar de 277 casos positivos en Colombia. Estamos en este momento en todo el cruce del municipio de Pueblo Bello con la vía nacional en el sector denominado como el Sanjón. Aquí venimos hoy a socializar con todos los turistas y todas las personas que quieren este fin de semana estar en el municipio de Pueblo Bello, que existe una restricción y que lo que pretende con este decreto es salvaguardar la salud de los pueblos bellanos. Estamos en emergencia sanitaria y por esa razón hemos pedido el acompañamiento de la fuerza pública, del ejército, de la policía y de las demás instituciones del Estado para que nos colaboren en esta importante socialización. Necesitamos el compromiso de ustedes. Este fin de semana, quédate en casa.